¿A qué molesta? ¿A qué molesta? Es necesario eso. Es que hablas así. Espera un momento. Espera un momento. Y fui allí. Espera un momento. Es que tengo manos vivas. Lightspeed Spanish, podcast 31 for advanced. No, no. Sí, advanced intermediate. Advanced intermediate, por supuesto. And this one is about, just talking about preterite and imperfect. And is it absolutely so vital? Sí, ya ha terminado el podcast. Sí, es importante. Ya, nos vamos. ¿Puedo aprender español? Pero sin aprender el preterito imperfecto, el subjuntivo, el subjuntivo. Y los verbos. No quiero conjugar un verbo, pero quiero hablar español. Bueno, primero, Cindy. Gordon. ¿Qué te cuentas? Pues poca cosa. ¿Ah? Sí. Sí. Vale. Pues... ¿Qué tal estás tú? Seguimos en todo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ajá. Ahora es un poco tarde, ¿no? ¿Qué hora es? Las once y algo. Las once de la noche. Es que ahora tenemos a Sebastián y tenemos que esperar hasta que se... Bueno, ahora. Hace tres años que tenemos a Sebastián. Sí, pero entonces tenemos que hacer los podcast por la noche. Sí. Sí. Bueno, Cindy. No, hacemos los podcast por la noche porque a Gordon le gustan los focos. Sí. Las focas, no. Los focos. Bueno, las focas, ¿por qué no? Pobrecitas. No, no tengo nada en contra de las focas, tendría. Pero simplemente no quiero focas en la habitación. No. Porque huelen. ¿Cómo sabes que huelen? Las he visto en el zoo. ¿Pero las has olido? Sí. ¿Huelen mal? Huelen mal, como los pingüinos. ¿Huelen mal los pingüinos? Fatal. Pero, ¿a qué ha pescado? ¿No has visto a un pingüino cagando? A ver, ¿el pingüino o la caca de pingüino? ¿O la foca? Están vinculados. El pingüino y su caca. Perdona, pero has ido tú al baño después de entrar tú. Concéntrate. Yo prefiero la caca de pingüino. Céntrate en pretérito e imperfecto. Es que ella no quiere hablar de eso. Pero vamos a hablar de... Vale, Cindy. Vale. Nuestros estudiantes pasan mucho tiempo... Es mala, es mala. Es que... Venga, venga, sí. Nuestros estudiantes pasan mucho tiempo como pensando... ¿Esta frase es pretérito o imperfecto? ¿Vale? Y... Durante... ¿Qué estás diciendo? Ya, déjame. Déjame decir algo súper aburrido para quitarte la sonrisa. Vale, 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 vale. Venga, venga, ya. Vale. Ok. ¿Sabes, por ejemplo, la pregunta... ¿Era policía o fue policía? ¿Vale? ¿Era policía o fue policía? Las dos frases... ¿Hay algún problema con esas frases? Estoy haciendo eso para no molestar a la gente. No, no hay problema. Puedes decir, él fue policía o él era policía. Depende del contexto. Vale. Pero las dos frases son correctas, ¿verdad? Sí, claro. Pero una persona hispanohablante entendería algo diferente de cada frase, ¿verdad? Sí. Sí. Por ejemplo, era policía. ¿Para ti qué significa eso? Que en su vida era su profesión principal, ¿no? Era policía. Sí. Es lo que hacía. Como decir, yo era policía. Es como, that was my job. Sí. ¿Y él fue policía? Si vas a decir después un tiempo específico, como yo fui policía en los años 80 o algo así, algo específico. Si no, yo pensaría que está muerta esa persona, normalmente. Sí, él fue policía. Vale. Sí. Es lo que pensaría, como, done with him. No sé. Vale. Es lo que me viene a la mente. Y sería, como, toda su vida. O, por lo menos, la vasta mayoría de su vida, ¿no? Fue policía. Fue policía. Fue su trabajo principal, ¿no? Pero es como, ya no, ya no, no vive. Los dos, ya no es policía. Sí, claro. Ni era policía, ni fue policía. Ya no es policía. Eso está claro. Pero, con fue policía, para mí es como si ese hombre estuviese muerto. No sé por qué. O no, si no me das una fecha específica. Sí. O no... ¿Veis que las dos frases son correctas, pero tienen un significado distinto? Pero... Sí. Normalmente. Pero también, yo puedo decir, sí, yo fui profesora. Pero no... Normalmente diría, yo era profesora. Sí, yo era profesora de español. O era profesora de inglés. Pero también podría decir, yo fui profesora y estoy viva. Entonces, tampoco sería un problema enorme en esa situación. Vale. Otra frase. Es que suena muy lejos. Yo fui profesora. Lejos. Sí. Vale. Otra frase. Once upon a time. Mmm. Bien. Es interesante que digas eso, eh. ¿Por qué? Que con pretérito, suena más lejos la cosa. Sí. Porque normalmente con el imperfecto... Yo era profesora. Yo fui profesora. Como fui profesora, es like... It's done, es like... No sé. Vale. Profesora. Ok. Otra frase. Muy interesante. Vale. Vale. Alguien está buscando al jefe. Vale. Y... Tú estás buscando al jefe. Alguien te dice, estuvo aquí esta mañana. Sí. Vale. Estaba aquí esta mañana. Vale. Vale. Si alguien me dice, estuvo aquí esta mañana, yo veo como entró y quizás se fue. Después se fue. Pero estaba aquí esta mañana, es que toda la mañana estuvo allí. Como estaba aquí esta mañana. Veo como algo más largo en el tiempo. Pero estuvo aquí es como... He popped in and then he left. Estuvo aquí... Estuvo... Es como... No está. Ya no está. Y ya no está. Claro. Si alguien te dice, bueno no sé, estaba aquí esta mañana. Entonces es posible... Es posible que todavía esté. Que esté. Sí. Sí. Pero estaba aquí esta mañana es más largo. Estuvo es como... Como I saw him this morning. Sí. Estuvo aquí. Vale. Entonces... Veis la diferencia. Estaba aquí. Como dice Cindia, es algo más como... Para mí es como el morse code. ¿No? Tic, 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 tic. Off and on. Tic, 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 tic. ¿No? Pero estuvo durante un tiempo y se ha ido. Sí. Sí. Entonces... Las, las dos frases son correctas, pero tienen un significado distinto. ¿No? Otra frase que hicimos el otro día. No lo encontré, no lo encontraba, ¿vale? No lo encontré, I didn't find it. That's it. And I did not find it. I don't know where it is. No lo encontraba, normalmente se usa cuando o alguien lo encuentra, oh gracias, no lo encontraba. ¿Dónde estaba? I didn't find it. No, no, no. I couldn't find it. I couldn't find it. I couldn't find it. Where was it? O es posible que lo encontrara después. No lo encontraba, pero lo encontré después. Pues eso en inglés realmente es igual, ¿no? O I couldn't find it. I couldn't find the keys. Pero sí, ya las tengo. I didn't find the keys. Y todavía no las tengo. Claro, pero muchas veces cuando hablan de imperfecto dicen I was in. Y no puedes decir I wasn't finding the keys. No, en inglés usamos lo que parece el condicional couldn't, would, cosas así, pero realmente es imperfecto. Como mi madre, my mother would prepare something. No es condicional, es imperfecto. Pues I couldn't find them. No podía encontrarlos, ¿no? Sí. Bien. Y había otro con el Iba, a ir, o algo así. No me acuerdo. Pero lo que, mira, lo que quiero decir yo es, es que muchas veces tú puedes decir los dos y la frase no va a ser incorrecta. Solamente va a tener otro significado. Pero para mí la única regla es que si tú dices for a week, for two days, an hour, for ten years, tienes que usar el pretérito. Si tú vas a medirlo. Excepto con la hora, que se usa el imperfecto. Eran las cinco, eran las... Y cuando hablas de, por ejemplo, cuando tenía diez años. Sí. Sí. Porque mucha gente, cuando tuve diez años, y digo, tenía. Ah, pero es específico. Que realmente no, porque durante... Bueno, es un año, ¿no? Pero... Sí, pero... Sí. Tenía. Cuando tenía cinco años, cuando tenía diez años, eran las siete. También con la hora. Sí. Y aparte de eso, si tú vas a mencionar un tiempo, usad el pretérito. ¿Vale? Sí. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Pues, muchas gracias, Tindya. A ti, Gordon. Y gracias por reírte de mí. No, me he rido de ti. Me he reído de la foca y el pingüino. Vale. Y el cuarto de baño. El cuarto de baño, sí. Bueno, entonces, nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. We'll be right back. ¡Suscríbete al canal!